¡Suscríbete al canal! La podemos observar de esta manera, el tool ayuda a que el accesorio quede muy bonito, fácil y sencillo. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. Vamos a utilizar una diadema forrada, en esta oportunidad tenemos una delgadita que hemos comprado. Vamos a utilizar listón raso de 4 centímetros de ancho, ustedes van a cortar una tira de 20 centímetros para lo que es el moño pequeño y una de 24 centímetros para el moño largo. Una pieza de tool de 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de largo. Cuadrados de cinta de tela de 4x4, vamos a utilizar 6 para la flor, flores miniatura rococó. Acá tenemos la cinta de raso. Ya hemos sellado las puntas, marcamos la mitad, vamos a empezar a hacer el moño diagonal. Armamos lo que es la punta, el triángulo. Música 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 Gracias por ver el video. Nos va a quedar el moño de esta forma, vamos a armar ahora la pieza de tul. Aquí ya tenemos todos los materiales para armar nuestra diadema. Una diadema muy fácil y muy sencilla como lo pueden observar. Pueden utilizar las flores rococo miniaturas o pueden comprar estas que son acrílicas y venden en el mercado, son muy económicas. Así va quedando la diadema. Ustedes la pueden dejar así, colocarle aquí una corona, colocar a cualquier aplicación. Música De esta manera una idea más de un accesorio súper fácil, súper sencillo para que se anden a realizarlo. Música 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 Música